Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es más En la cima del mundo yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiar Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Como estamos queríamos decirte un feliz cumpleaños Sabes que te amamos mucho Y que cuentas con nosotras para todo lo que necesites Que siempre hay que ir haciendo esa chica sonriente Que sabes que con nosotros siempre puedes hablar Y que eres la persona más linda para nosotros 15 años se cumple todo el día Espero que la pases de lo mejor Sabes que te amamos con todo nuestro corazón Y... Espero que disfrutes tu fiesta al máximo Y ustedes siempre te gustan nosotros Y que te gusten Te amamos Feliz cumpleaños Te amamos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños